Mi nombre es Grant House. Estoy aquí para solicitar su apoyo para ser elegido nuevamente al Consejo Municipal de Santa Bárbara. Estoy en busca de mi segundo término en el Consejo Municipal para continuar proveyendo un liderato todo incluyente y una guía con experiencia para nuestra comunidad, nuestra economía y nuestro nuevo ambiente. Hoy estamos nosotros aquí en Santa Bárbara, estamos luchando con la crisis económica nacional más severa que todos podemos recordar. Los grandes y pequeños comercios están todos afectados, el turismo está en baja, los impuestos a la venta continúan disminuyendo, mucha compañía está encerrando, nuestros queridos amigos están perdiendo sus empleos. Mi esposa Peggy y yo somos ambos propietarios de comercios locales desde hace muchos años. Nosotros sabemos personalmente cómo se decide trabajar día a día para cumplir nuestras metas. El gobierno de nuestra ciudad no es inmune a estas turbulencias económicas, las regadas que hace el Estado con nuestros ingresos locales empeoran las cosas. Debido a las normas y prácticas de los últimos cuatro años, Santa Bárbara podrá enfrentar el temporal mucho mejor que la mayoría de las otras ciudades en California. Con un liderato cuidadoso en todos los niveles de nuestro gobierno local, hemos preservado los servicios vitales. Estamos determinados a mantener los efectos de estas disminuciones sin precedentes de los ingresos, lo más alejado posible del público en general. Hay señales de mejoras en el horizonte, pero todavía no hemos salido de la tormenta. Yo soy Grand House y le pido su apoyo para ser elegido nuevamente y para asegurar que nuestra ciudad permanece fiel a nuestros valores al mismo tiempo que enfrentamos la crisis económica actual y nos preparamos para la mejora económica en el porvenir. Nuestra gran fuerza existe en nuestro sentido de comunidad, en el conocimiento de trabajando juntos podemos enfrentar nuestros desafíos. Saldremos con más fuerza y estaremos más duros que antes. Nunca debemos olvidarnos de lo que hace Santa Bárbara que sea especial. Mi intención es continuar enfacándome nuestros bienes más profundos, invención, creatividad e innovación. Nuestro compromiso firme es cuidarnos unos a otros y una inmersa generosidad con un espíritu de voluntad duradero que pone en acción a quienes somos una comunidad. Yo sé que compartiremos estos valores. Desde que me eligieron, desde el año 2005, yo he hecho todo lo posible para expresar todos los valores en mi trabajo en el Consejo Municipal y continuaré con nuestras queridas tradiciones para Santa Bárbara durante mi segundo término. Yo agradezco el apoyo que estoy recibiendo de mis amigos y valiosos socios en nuestra comunidad. El Sierra Club, exalcalde de Harry Miller y Hal Culkin, mis colegas, la alcaldesa Mary Bloom, los concejales Roger Horton y Das Williams, los exsupervisores Noamem Schwartz y Susan Rose, los supervisores Saulúl Carvajal, Janelle Wolf y Doreen Farr, el alcalde de Goleta, Roger Saceves y el Partido Democrático, las mujeres demócratas y otros. Todavía hay mucho por hacer y cada uno de nosotros hace su parte. Mi nombre es Grant House. Por favor, elíjame nuevamente para mi segundo término en Santa Bárbara como concejal. Gracias. 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 Gracias.